Ritmo narrativo. A continuación, el inicio de mi novela, El murmullo de la sombra. ¿Dónde estoy? Cálmese, señora, está en el hospital. ¿Hospital? ¿Qué me pasó? Tranquila, ¿perdió el conocimiento? No recuerdo, no recuerdo nada. ¿Dónde estaba? No se agite, llamaré al médico que la ingresó. La enfermera, encargada de cuidados intensivos, regresó con el doctor Bermúdez, quien se acercó a la paciente y le preguntó cómo se sentía. Desorientada, ella trató de responder. En ese momento, abruptamente, lo recordó todo. La muerte repentina de su esposo, el funeral, los invitados dándole el pésame y la voz que escuchó. Una voz de ultratumba que la culpaba por la muerte de Mario. Después, se sumió en la oscuridad. Doctor, acabo de recordar. No puedo soportar esta terrible tragedia. No puedo. No tengo a nadie. Estoy completamente sola. Mira, sí, no me mire así. Mi padre murió hace dos años, también en un accidente. Y dos semanas después, mi madre amaneció muerta. Fue muy difícil superar dos tragedias tan seguidas. Sin embargo, Mario me ayudó. Casi enseguida se casó conmigo. Ahora, él también me abandona. Estoy sola. No tengo a nadie. A nadie. El doctor Bermúdez no supo qué contestarle a la paciente. ¿Qué se le puede decir a una persona en tales circunstancias? Nada. No obstante, hizo un esfuerzo para procurar consolarla. Yasmina, por favor, tómelo con calma. La internamos en cuidados intensivos porque su pérdida de conocimiento se prolongó más de una hora. Y eso no es normal. La transferiré a una habitación privada y le haremos algunos análisis. En cuarenta y ocho horas tendremos los resultados. Y si todo sale bien, podrá irse a su casa. Las escenas previas a su desmayo llegaron a la mente de Yasmina como una tortura, pero también con una sentencia. Al salir de la iglesia rumbo al cementerio, se acercó a la taúl de madera de color café oscuro, con asideros de bronce. Por el cristal, entre la bruma de las lágrimas que se esforzaba en contener, observó el rostro casi irreconocible de María. El cortejo aguardaba y los asistentes la contemplaron en silencio expectante. Por el rabillo del ojo vi moverse algo, un reflejo del cristal tal vez, una sombra fugaz que avanzaba velozmente hacia mí. Procuré conservar la calma a pesar de que el corazón golpeaba con fuerza mi pecho. Con la respiración entrecortada tragué saliva, sintiendo que me contraía la garganta. Percibí una atmósfera acechante. La sombra oscura se deslizaba. Cada vez más cerca, hasta que de repente se abalanzó sobre mí. Estaba a punto de engullirme cuando oí un débil gemido. Luego otro, semejante a un ruido. No lograba descifrar los sonidos. Miré a todos lados para comprobar si las personas que me rodeaban veían o escuchaban lo mismo. No hubo una sola señal. Permanecí allí largo rato, con el pecho agitado por convulsivo jadeo, la garganta seca y dolorida, y mi cuerpo apenas se sostenía sobre las piernas temblorosas que se doblaron. Mis pies dormidos, entumecidos por la fuerte impresión, no me permitieron dar un solo paso. Apreté los puños con fuerza, punando por recobrar el control. De pronto, sentí una rara sensación de un chorro de agua helada que caía sobre mi cuerpo. Luego, escuché un susurro, un murmullo. Una vez más intenté moverme sin lograrlo. El murmullo se hizo más fuerte y se fue aclarando. Y entonces, percibí la voz aterradora y entendí lo que me decía. ¡Asesina! ¡Gracias!